Las autoridades y población en general rindieron el merecido homenaje por el 194 aniversario de la elevación de Villa Ciudad con la denominación de la muy generosa ciudad de Huaraz. Las actividades conmemorativas y de reforzamiento de los valores culturales del pueblo huarazino estuvo presidido por el alcalde provincial y contó con el pleno consejo municipal así como las principales autoridades zancachinas. La reseña histórica de la fecha estuvo a cargo de la profesora y escritora Nele Villanueva Figueroa quien instó a los huarazinos a trabajar por ofrecer una verdadera identidad regional asumiendo compromisos por el desarrollo de nuestro pueblo. Recibimos el reconocimiento de ser un pueblo generoso por haber aportado no solo con bienes materiales sino sobre todo con la sangre de sus hijos para lograr el triunfo de la gesta libertaria. Al transcurrir de estos 194 años cabe preguntarnos, ¿qué debemos mantener y qué debemos cambiar para seguir siendo merecedores del título que nos identifica a nivel nacional? Por su parte el alcalde provincial al tiempo recordar las denominaciones con las que cuenta nuestra ciudad pidió a los pobladores a trabajar de la mano con sus autoridades y asumir compromisos para lograr que Huaraz vuelva a ser una ciudad turística y amigable. Ella nos ha dado muchos detalles y muchas cosas que debemos hacer los huarazinos para sentirnos realmente comprometidos con esto de esos tres títulos que acaba de decir Marco. ¿Cuántos de nosotros hacemos honor a esos tres títulos? ¿Cuántos de nosotros habiendo nacido en Huaraz todavía no ponemos lo que nos corresponde con nuestra ciudad de Huaraz?